Y seguimos hablando de quinceañeras, resulta que ustedes saben que cuando uno prepara la fiesta empieza a ver muchos detalles. ¿Y qué es mejor para hablar de esos centros de mesa y esas decoraciones florales que Nanfer, que nos tenía muy olvidadas y nos hacía mucha falta? Nanfer, qué rico que estás aquí. Gracias Marcelita por invitarnos nuevamente. Aquí estamos de nuevo, espero que sean muchas las veces este año para reiniciar con nuevas propuestas y cosas muy lindas para los televidentes. Me parece maravilloso. ¿Qué estamos viendo en este momento? Las rosas vuelven. Pero antes que nada, feliz cumpleaños. Las rosas vuelven y, o sea, es algo general. La rosa va a ser siempre la flor reina, así como tú siempre serás la reina. Así me roben la corona. Así te roben la corona. Yo quise traer esta propuesta que es muy funcional como para los quince años e inclusive para el Día de la Mujer. Aquí tenemos unas rosas en un lindo cilindro que les voy a explicar cómo es la mecánica. A seguir, vamos a colocar un grupo de rosas de arriba hacia abajo en un pequeño oasis, bien hidratado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una... Pero es que usted se me está saltando una parte porque usted la pone de arriba hacia abajo y como usted lo hace tan fácil... Sí, sí. Entonces, usted cree que uno igual. Y, ah, ah, empecemos... Perdóname un momentito, Marcelita. Voy a coger acá un palillito... Un palillito para poder... Para explicar... Para explicar esta parte. O sea, voy desvaneciendo las rosas y calculando el diámetro de que se amolde a lo que tenemos ya confeccionado. ¿Deben salir o deben llegar a ras con el cilindro? Puede salir muchísimo, si quiero. O sea, todo depende del diseño. Acá voy a hacer una combinación, por ejemplo, si esa quinceañera es todo con los colores fucsias o los colores rosados, entonces yo le voy a dar mucha fuerza a la cinta en esta forma. Así siempre escogen ese tipo de colores, ¿cierto? ¿O cuáles son los colores que más escogen las quinceañeras? Ahora todo es muy vivo, todo es muy colorido, no llevan el ritmo del color, sino que hay hasta contrastes muy atrevidos. Entonces el color es una cosa que la vamos a manejar de acuerdo al gusto de esa quinceañera o de ese arreglo que están pidiendo telefónicamente o personalmente para enviar con un día especial, como por ejemplo el Día de la Mujer. Claro que sí, que ya se acerca el Día de la Mujer. Día de la Mujer, pero es que tú lo haces ver supremamente sencillo. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces mira, estamos acá, ya saben que estamos en la placita de flores, nuestras clases ahora son casi que personalizadas, en el 218-0091, para que cuando quieran, allí estamos puestos a atenderlo en nuestro salón que tenemos para lo mismo. Y por qué no, todos los comerciantes y todas las personas que integramos la placita de flores, vayan por allá, los asesoramos y les damos gusto en todo lo que tengan, en cualquier inquietud para el Día de la Mujer y todos estos días que se avecinan. Además que todo se consigue espectacular, escogiste tres colores que me encantan, el rosa, el amarillo y el naranja, pero además son colores muy fuertes y que incluso uno puede poner juntos los tres. Claro que sí, inclusive yo voy a tratar de combinar un poco, entonces mira, acá tengo la técnica y ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el cilindro, no voy a dejar caer y ya con un palito largo empiezo a acomodar. Vamos a hacerlo ahorita y lo mismo les voy a explicar, por ejemplo, en esta bombita, algo más funcional, algo más pequeño, pero quiero enseñarte algo como una fantasía. Préstame un murano que tengo por... Este, 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 mira que es que las rositas en este momento, las rosadas, tú ya las tienes, las naranjas, tú ya las tienes preparadas con el murano. Y vamos a darle un poquito de fantasía, un poquito de generosos con murano, evitando mucho pues que no se vea navideño y voy a colocar una laca que sea suave para el cabello. Una laca normal de cabello y... Ah, y las soplas. Y le damos un poquito de fantasía, ahora van a regañar a las personas que recogen. Sí, ahorita te van a regañar cuando estén recogiendo. No, yo me quedo recogiendo y contigo mucho más. Tranquilo, no, porque ya Lucero dice que ya le trae la escoba. Entonces, toma un brillo supremamente lindo y lo mismo podemos hacer... Con las rosas. Con las rosas, en esta forma, o simplemente espolvorearlo. Eso se llama imaginación, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, a este naranja tú ya le pusiste en la cinta por fuera. Ya le coloqué el brillo antes de... Pero quiero hacer al aire esta bombita que tenemos acá con las rosas amarillas. Perfecto. Vamos a hacerla acá al aire. Ventele al calcio. Para que la gente vea. Acá, por ejemplo, lo llené de pétalos. Sí. Me vas pasando estas rositas que ya tengo aquí organizadas. Claro que sí, don Fer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Coloqué un pedacito de oasis en el centro. Obviamente, maquillé la rosa. Me das una rosa de las de allá. Una de esas. Para explicarle cómo es el maquillaje. ¿Machillaje? Y hacemos. O sea, lo que llaman en la placita de flores las personas que venden en todos los materiales. Le quitamos todo el exceso. Y los cuatro o cinco primeros pétalos siempre se eliminan porque son los que reciben el sol. Para que la rosa quede perfecta. Vamos a hacerlo aquí rápido. Y vamos a colocar una rosa acá. Ahí está dentro del oasis. Sí. Ok. Vamos a colocar otra más. Algo sencillo. ¿Cómo se debe cortar la rosa para que pueda absorber? Siempre diagonal. Y ojalá con un cuchillito pequeño. En esta forma. Nada, Fer. Cuidado que acuérdate que ya he atendido urgencias dermatológicas. Con una doctora al lado yo no puedo tener miedo de cortarme. Exactamente. Y le voy dando si quiero alguna altura. Si es para un centro de mesa que no sean más de 25 o 30 centímetros. Para que no cruce la mirada con las personas que tenemos al frente. Me vas a dar más rositas. Y así vamos creando una fantasía para el Día de la Mujer, para los 15 años. Vamos a regalar ese color el cual tienen ya elegido. Y vamos acomodando en esta forma. Muy bien, Fer. Muy bien. Muy bien, Marce. ¿Cómo te parece el ayudante que te conseguiste? Excelente. Yo creo que si te vas un día para la placita de flores no caben allá los admiradores. Ay, no te imaginas la delicia. Una ya ir a muñequear, a ver todas estas flores, aprender todo. Tú eres la única que falta porque Olguita y Lucerito han ido varias veces a tomar cafecito, a estar conmigo y comparten allá un ratico bien sabroso. Bueno, prometo que en los próximos días me dirigiré a la placita. Que sea verdad. Bueno, aquí seguimos. Le damos más o menos la altura que queremos y tratamos de que, si va a ser centro de mesa o arreglo, de que quede con buena mecánica. Y con las mismas rosas podemos inclusive cuñar para que se vea estático y equilibrado. Si queremos le damos también un poquito la fantasía en esta forma. Mira, yo te corté otra. Ah, la colocamos. Muy bien, Nanfer. El toque de quinceañera, entonces. Los esperamos en la placita de flores, 2180091. Asesorías. Te imaginas que las mamás vayan, aprendan. O las fiestas que quieran. O las fiestas que quieran. Mira, generalmente, ¿sabes qué me está tocando últimamente? Que la familia ya quiere hacer la fiesta conmigo. Entonces se involucra toda la familia para esa primera comunión, ese matrimonio, esos 15 años, etcétera, etcétera. Aquí ubicamos, mezclamos colores y chao. Y chao. Y listo. Y nos quedó hermoso, Nanfer, como siempre. Un placer que ya hayas estado. Gracias, Marce. Bienvenido nuevamente. Feliz cumpleaños. Muchas, muchas gracias. ¿Cuál quieres? ¿Todas o cuál quieres? No, yo ahorita es como que ya me asusté, ya me asusté. ¡Qué emoción! Ya nos vemos, que vamos a un corte comerciales, pero volvemos con muchísimas más cosas en nuestro programa. Allá los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!